Una delegación de altos funcionarios del gobierno, encabezada por Gustavo Montalvo, se reunió este lunes en el Palacio Nacional con la misión de alto nivel de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que visita el país para conocer los alcances de la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que viven de manera irregular en la República Dominicana. En el encuentro participaron por parte del gobierno, además de Montalvo, el vicecanciller-canciller en funciones José Manuel Trujols, Luis Vargas, José Fiallo y Henry Molina. Mientras que, por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, estuvieron su presidente José de Jesús Orozco, Rosa María Ortiz, Dina Shelton, Emilio Álvarez y Casa, Catalina Botero, también Álvaro Botero, Sofía Galván, Elizabeth Abimer-Shedt, Rosa Maribel, Felipe González y Tracy Robinson.